bueno, seguimos complicando la cosa ahora vamos a hacer otra igualdad u otra ecuación donde los términos son lineales es decir, la x está a la 1 y donde es más complicado que tenemos varias fracciones tanto a la derecha como a la izquierda del igual vamos a ir explicando esto paso a paso pero en algún momento hago dos pasos en un solo reglón por cuestión de espacio pero todo va a ir al detalle entonces a muchos estudiantes esto se les complica que como lo deben trabajar primero deben tomar vamos a hablar de la parte izquierda tienen x menos 1 sobre 5 y x más 2 sobre 3 deben tomar esos dos denominadores y hallarles el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo entre 5 y 3 da 15 después como se debe hacer el proceso en fraccionarios también se aplica en el álgebra este denominador común que hallo a todo lo divido en este 5 15 dividido en 5 me da 3 que es el denominador y luego lo multiplico por el numerador entonces 15 dividido en 5 da 3 y lo multiplico por lo de arriba que es x más 1 que se escribe planteado en álgebra si fuera arimética se multiplicarían de una vez el número que pongo es 3 y se le pone un más porque toda esta fracción acá es positiva eso lo hago como referencia luego pongo el signo menos de la segunda y divido el 15 entre el denominador que es 3 nos da 5 y lo multiplico por lo de arriba que es x más 2 procedemos igual a la parte derecha denominador común entre 4 y 2 de las dos fracciones es 4 tomo ese 4 y lo divido entre 4 me da 1 y lo multiplico por lo de arriba que es x más 4 listo divido 4 entre 4 da 1 y lo multiplico por lo de arriba que es x más 4 este 1 no le pongo signo pero pasa igual que acá que es más hago las dos cosas para que vayan adaptándose que si no se le pone signo es porque toda la fracción no estos términos sino toda la fracción es positiva esto es el signo de la fracción estos son los signos de cada término de hecho esta x tendría un supuesto más bueno pasamos a la segunda fracción el 4 lo vamos a dividir en 2 da 2 ese 2 lo ponemos a multiplicar a la x menos 3 hecho eso el siguiente paso ¿cuál sería? se puede hacer de varias formas pero lo más recomendable aquí sería por cuestión de espacio lo puedo hacer primero se puede pasar este denominador al otro lado o simplificar los paréntesis vamos a simplificar en este caso primero los paréntesis es decir más por más da más 3 por x me va a dar 3x más por menos me va a dar menos y 3 por 1 pues nos va a dar 3 pasamos al siguiente paréntesis menos por más recuerden que la x al inicio si no tiene nada es positivo menos por más da menos y 5 por x pues vamos a obtener 5x menos por más da menos y 5 por 2 va a ser un 10 me quedaron los espacios un poco reducidos en un sitio y en otros expandidos bueno ahora hacemos lo mismo en esta fracción tomamos lo de arriba y eliminamos el paréntesis más por más da más y me va a dar un x o x solo vamos a poner el 1 como referencia más por más da más y 1 por 4 me da 4 siguiente paréntesis más por más da más y 2 por x pues me da 2x más por menos da menos y 2 por 3 me da 6 listo hecho eso entonces ahora vamos a hacer dos pasos en el siguiente reglón primer paso voy a simplificar las x de una vez 3x y 5x como son de signo diferente pues vamos a colocar el signo del mayor el mayor es el menos 5 entonces menos y los restos 5 menos 3 da 2x entonces nos queda 2x vamos ahora con los números simplifiquemos menos 3 y menos 10 como ambos son del mismo signo ambos queda negativo y los agrego 3 más 10 da 13 13 negativo hacemos lo mismo al otro lado 1x más 2x pues nos va a dar 3x y en este caso voy a poner el más como una referencia y se supone que es positivo 3x 4 y 6 como el mayor es el negativo pongo un menos y los restos 6 le quito 4 me queda 2 ahora hice la parte de arriba y la simplifique vamos a hacer otro paso dentro de este mismo reglón para ahorrar espacio ya simplificando los términos de arriba voy a tomar estos denominadores que es común a todo el denominador que es el 4 en rojo que está a la derecha lo paso a la izquierda a multiplicar ese 4 pasa de dividir a multiplicar y este 15 que está dividiendo lo paso a la derecha a multiplicar luego vamos a hacer estas operaciones eliminando el paréntesis entonces como nos queda más por menos me va a dar un menos 4 por 2 nos va a dar 8x más por menos nos da menos acá no iría la x todavía me salte un paso daría menos y aquí tendríamos que 4 por 3 entonces sería 4 por 3 12 2 va a 1 4 por 1 4 y 1 da 5 al otro lado más por más da más 15 por 3 nos da 45 x positivo que en este caso no le pongo el signo más más por menos da menos y nos va a dar menos 30 15 por 2 nos dará 30 listo lo siguiente que tenemos que hacer es que aquí faltó un paso pero bueno vamos a encontrar el espacio paso las x que quedan a un solo lado entonces voy a dejarlas a la izquierda el menos 8x lo dejo como está porque está a la izquierda menos 8x y este 45x que está a la derecha sumando lo paso a la izquierda a restar menos 45x listo ahora los números a la derecha este menos 30 está a la derecha lo dejo tal cual y este 52 que está restando lo paso a este lado a sumar más 52 y ahí voy a simplificar términos semejantes entonces me va a quedar como ambos son negativos lo sumo y dejo negativo la operación entonces me queda menos 45 más 8 me da 53x y eso a que va a ser igual estos son de distintos signos se restan y se deja el signo mayor a 52 le quito 30 pues me queda 22 positivo finalmente vamos a hacerlo acá porque no me cabe este 53 que está multiplicando pasa a dividir entonces mi x me va a quedar igual a la fracción de 22 sobre 53 22 positivo que no tiene el signo sobre el 53 que es negativo por costumbre se multiplica en el signo de arriba con el de abajo para que finalmente me quede voy a poner aquí un espacio que x es igual más por menos da menos siempre traten de que toda la fracción quede con un signo menos no signos arriba y abajo de los números menos 22 53 y esa es la solución a nuestro ejercicio espero que les guste nos vemos en un próximo video cuídense mucho